¡Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Yuppie Psycho! Bueno, en la parte anterior, después de casi morir en la oficina D, conseguimos nuestra tarjeta de identificación, que en realidad siempre había estado en la oficina del jefe, y entramos al mundo digital donde conocimos a Sintra, la IA que nos va a estar ayudando con nuestras tareas, y bueno, pues nuestro trabajo parece que consiste en matar a la bruja que está en el edificio. De momento nos habían mandado a conseguir el Heshenhammer, que se supone que es un libro que tiene información de la bruja. Así que venga, vamos a continuar. Eh... si es esta. A ver si aquí estamos. Eh... me habéis dicho ya como tres personas por lo menos que tendría que jugar con una guía en la mano, y me da un poco de miedo. O sea, ¿de verdad me puedo saltar tan fácil cosas en este juego? Sé que una persona también me había dejado como indicaciones muy precisas de qué hacer, pero es como... primero no me gusta jugar tan así, y segundo... Eh... se... se perdió el comentario porque YouTube me tiró los comentarios del anterior vídeo, no sé por qué, está pasando como con Kirby, y... ya es como la segunda vez que pasa que cuando me los tira borra todos los comentarios que había, así que... lo siento, no... no te he ignorado aposta. ¿Dónde estaba la... la biblioteca? En el 7, vale. Ya habíamos conseguido objetos de curación y tal. Ah, sí, el tóner este... me comentasteis que en realidad no es que sea infinito, es que... en realidad cada vez que encuentro una nueva fotocopiadora tengo que usar un tóner, y como que se desbloquea de esa manera el punto de guardado. Así que bueno, de momento sé que uno más, pues... podremos... desbloquearlo. Eh... el 7. Además, este piso no llegamos a mirarlo la primera vez que estuvimos... Según me dijo la chica robot, tengo que conseguir el libro llamado Gessenhammer en la biblioteca. Conseguir un libro no debería ser demasiado peligroso, ¿no? No hables, no hables, Brian. Mejor que no. Ah, sí, sí que habíamos estado aquí, me suena este sitio. Vale, antes de nada, alguna cosa tirada, que por lo visto en este juego es muy importante explorar todo lo que puedas. Vale. Esto es archivos. Según el cartel, esta puerta lleva a los archivos. Creo recordar que el libro estaba en la biblioteca. Vale, que no me deja libertad. Esto ya lo leí en su momento, pero quería ver si me decía algo nuevo y parece que no. En la pantalla pone, para extraer un libro de la biblioteca tendrá que rellenar el formulario R301. Toda la documentación se encuentra en los archivos. Vale, ahora tenemos que ir, me había adelantado. Una vez completo, deberá estar sellado con el código de referencia de Sintracorp. Has conseguido el formulario R301, ¿vale? Tengo que rellenarlo con los datos del libro. Veamos, nombre, año de publicación, autor y editorial. Pues, 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 no sé. Bueno, al menos el nombre ya lo puedo rellenar. O sea, que esto va a ser en plan un puzzle que tengo que buscar toda la información del libro y rellenarlo. Ahora necesito encontrar el resto de datos en los archivos. ¿En serio en esta situación es tan necesario que rellene los papeles? Uy, 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 qué bien, qué bien pinta esto. Que no se vaya la luz, por fin. Hay una carta, dice. Sobre ese tema te puedo decir lo poco que he averiguado. Los llaman papel de bruja y tienen una marca de agua de una serpiente. Se dice que están malditos, pero que aún así puedes beneficiarte de ellos de varias formas. La más común es fotocopiar tu alma. Al fotocopiar tu alma, se guarda tu espíritu. Si mueres, volverías a aparecer en el momento en el que hiciste la fotocopia. Lo suponía, pero claro, eso no es muy bueno teniendo en cuenta que los guardares son limitados. Por cierto, lo de la izquierda es una fotocopiadora, ¿no? Parece que fotocopiar mi cara con estos papeles es algo muy importante. De todas formas, no voy a guardar aún, obviamente, porque acabamos de comenzar el vídeo. Está vacío. Vale, mando un papelito. No hay nada interesante aquí. Esto pone que me dejará activarlo o algo, ¿no? Le falta el tóner. Necesito ponerle uno antes de utilizarla. Ah, sí, lo tendré que usar desde el menú. Vale, de momento me lo voy a guardar. No digo que eso lo vaya a guardar una vez por vídeo, pero, hombre, es que acabamos de empezar. Autor, sala, archivadores, móviles. Año, publicación, sala, casetes, audio. Editorial, almacén de cajas. Eh, entiendo, o sea que tengo que ir a cada uno de esos sitios, pero... Está organizado un poco raro este sitio. Ah, un lápiz. ¿Esto para qué es? Está muy afilado y puntiagudo. Hostia, eso suena que más que para escribir lo vas a usar para sacarle el ojo a alguien. No hay nada. Ah, sí. Me recomendaron llevarme todo el agua directamente hasta que no haya más. Y, obviamente, lo más recomendable es guardarlo para... Esa flecha es muy bonita. Guardarlo para hacer café, más que tomarte solo eso. ¿Triángulo? Parece un triángulo dibujado con sangre. Ahora sí reconoces que es sangre. Vacío. Oh, mira, un tóner. Genial, ya tenemos un segundo. Bueno, al menos me están dejando encender las luces. Podrían decirme que te jodas y dejarme en la oscuridad. Hay una carta. Dice... Ahora todo va informatizado. Nadie trabaja en los archivos. Hace años que no veo a ese viejo de la lechuza por aquí. ¿Lechuza? Desde entonces este ha dejado de ser un sitio seguro. Nadie me cree, pero he visto algo siniestro recorriendo las estanterías. Qué bien, qué tranquilizador suena eso. Son documentos sin importancia. Nada por aquí. Hay tantas carpetas que no sé en cuál mirar. Sí, me puedo tirar un año buscando, la verdad. Hay algo en la especie de... ¿He hecho yo eso o se ha movido solo? Bueno, aquí no me deja mirar nada, ¿no? ¿Para qué sirven estas cosas? No puedo mover más este archivador. ¡Ah, es para moverlos! Vale, o sea que parece que tenemos un puzzlecito. Uy, uy, hola, señora. ¿Está usted bien? Otro cadáver. Me llevo su bolsa, ¿vale? Robote aspirador. Tiene pinta que no debería dejar que me viera esa cosa. ¿Qué? ¿Qué es eso? Oh, Dios mío. Guardar no suena tan mal ahora. El juego me está gritando que guarde. Me lo está gritando muy fuerte. Pero es como... Es muy pronto para guardar. También hay un formulario R301. Espera. ¿Heshenhammer? ¿Estaba buscando el mismo libro que yo? ¡Oh, era mi predecesora! O sea, ella murió y me contrataron a mí, ¿no? Autor A2. ¡Oh, mira! ¡Gracias! No tiene más datos nuevos salvo una nota en la sección del autor. A2. Vale. Pues... Pues vamos a buscar. El A2 sería este, ¿no? O sea que tendré que mover estos para arriba o algo así. No, no me deja... Me asusta un poco cuando se mueve. Vale, pero no quiero moverlo hacia abajo. O sea, quiero dejar libre el 2. Espero que no me puedan aplastar. Pero... Ah, espera. Era A2. No, AV. Joder, soy tonta. Ese sería el 7 realmente, no el 2. Perdonen. A ver... Vale, ahora sí. Aquí veo una carpeta bastante antigua. Ajá. Alfa... Estrella rara... De 7 puntas. Parece algún tipo de acertijo. Quizás me esté guiando hacia otro archivador. O sea, que mire el 7, que es el que ya tenía abierto. Aquí hay una carpeta hecha pedazos. También tiene algo escrito. Pues al final me sirvió abrir ese también. Eh... Vale. O sea, sería el B2. Vale, lo que me preocupa es esto. Un poquito. A ver... Voy a intentar no acercarme mucho al ojo. Hay tantas carpetas que no sé en cuál mirar. Espera, este es el B2, ¿no? A ver, veo que a la derecha del B1 hay una carpeta arriba del todo. Necesitaré subirme encima de algo. Espero que esta sea la última. Arriba, si... ¡Me había dado cuenta! ¿Arriba? Eh... ¿Cómo subo arriba? ¿Me puedo llevar una silla de estas o algo? Hay una carta. Dice... Sí, lo encontré en un cadáver. No te puedes imaginar la de cosas que guarda la gente en sus maletines. Ah, me estaría dando la pista de que mirara la maleta de la chica. Eh... ¿Qué puedo usar para subir ahí arriba? ¿Por el otro lado, quizás? ¿Por aquí? No... Tendré que traerme algo. Lo que no sé es si tengo que avanzar más para adelante. Aunque tiene pinta que voy a acabar un poco muerta si lo hago. O a lo mejor tengo que buscar algo de otra sala. Porque... Mmm... No parece que tenga mucho más. No... No parece que me deje llevarme ninguna silla. Quizás ahora sí voy a ir guardando. Es que ya digo, me da cosa que me maten y tenga que rehacerme todo esto de nuevo. No, no creo que pase nada por guardar por lo menos un par de veces por vídeo. Vale, ya tenemos desbloqueado este guardar. Y con esto guardamos. Vale. Vamos a buscar en otras. Bueno, a ver... Realmente ahora que ya he guardado me da igual si muero, pero... Oh... Más gente colgada. No me dejen sin luz, por fin. Parece un cuadrado dibujado con sangre. Sí, también está esto, lo de los símbolos. ¿Qué significa exactamente? Esto... ¿Qué son? Cintas, ¿no? Se ha colgado con su corbata. Podría desatarlo, pero no alcanzó desde aquí. Ah, vale, o sea que tengo que bajarlo. No hay nada interesante aquí. Está vacío. Vale, a la derecha, a la izquierda más bien de esta zona. Parece que hay como unas escaleras. Es un cuadro eléctrico. Le falta un fusible. Vale, no he encontrado ninguno por ahora. Lo único que tengo es el lápiz, pero no creo que pueda usar el lápiz en nada de esto. Voy a mirar, pero... Dudo mucho que sea esto. No. Bueno, pues solo se me ocurre probar esto. Voy a acabar súper muerta. Es que en cuanto me acerco ya... Quizás haya que hacer un caminito moviendo las estanterías. Ahora te lo pienso. Puedo ir para la izquierda, parece, ¿no? Tengo que mover esta también. Eh... Botón, vale. Uh, ahí hay algo. Y puedo subir más. Uh... Sintra Corp Resurrects. Sintra Corp Resurrects. Es una revista de la empresa del año 1973. Tiene a Sintra en la portada. Pone Sintra Corp Resucita, con su nuevo plan de desarrollo en robótica y computación. Bueno. Vale, veo que hay unas estanterías ahí muy bonitas, pero creo que si me acerco a la luz seguramente voy a acabar igual que esa mujer de abajo. Así que... No hay nada. No hay nada. No hay nada. Vale. Vale, ya lo he entendido. No hay nada interesante aquí. Vale, 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 vale. Ay, yo creo que algo me va a atacar en algún momento. O sea, ya dijeron que había algo por aquí. Y me sigue dando miedo que en algún momento las estanterías me aplasten, la verdad. Demasiada experiencia con juegos de estos de terror. ¡No, gracias! ¡Estoy bien! Estoy muy bien. No necesito arañitas asesinas. Autor H. Kramer. J. Sprenger O Sprenger, como sea. Estos deben de ser los autores del libro. Lo apunto en el formulario. Bien, tenemos el primero Cramer Sprenger Y por aquí no he venido Estoy en la parte de arriba No hay nada Oh, rebanada pan Vale, ya puedo hacer un sandwich, si quisiera No me gustan esos ojos Dos sobres de café, vale, genial Voy a tener algún momento que pasarme por la cantina Ah, le podré desatar desde aquí Está sujeto con un nudo ¿Lo desato? Sí Me encanta su cara de ¿Qué hice? ¿Qué hice? Un refresco ¿Por qué se ha ido la música al tirarlo? No hay nada Otro lápiz ¿Para qué sirven los lápices? Es el segundo ¿Puedo bajar esto? Bien A ver, ¿puedo mirar estas salas antes? Oh, aquí hay otro guardado Parece que no hay electricidad Vale Tendré que hacerlo del fusible antes Supongo que no me dejará avanzar Vamos a mirar Vamos a mirar lo del maletín de este Ya que hemos abierto No me gusta esto No puedo moverme Creo que se ha metido en la sala de al lado ¿Dónde está la luz? No quiero ir ahí Otro papel de bruja Me están dando muchos, la verdad Aquí hay algo más Sándwich envuelto en papel de aluminio El aluminio le da más sabor Envuelto en papel de plata Sí, es curioso Porque no me lo han puesto en la misma zona de De la comida O sea, que no lo podré usar para eso Supongo A ver, claro Aquí aún tengo cosas Los granos de café Tampoco me lo cuenta Como no lo he usado aún para cocinar Vale Tengo bastantes papeles de bruja Pero no me quiero confiar La verdad Voy a intentar guardármelo un poquito A ver, este señor Ajá Vale Necesito los tres que vi No, los tres indicaciones Quizás debería verlo bien Antes de seguir avanzando a esta sala Sé que había dos triángulos y un cuadrado El problema es que no sé el orden En el que debo hacerlos ¿En esta sala había alguno más? No Y sé que en la otra creo que había un triángulo El problema es que no tengo ni idea de En qué orden pueden ir Porque no pone un número, ¿no? Solo pone Sí, aquí está el triángulo O sea, tendríamos triángulo Triángulo cuadrado Pero primero No sabemos en qué orden va Segundo No sabemos si alguno de los triángulos Quizás iría girado Como hemos visto en eso ¿Gato? No hay electricidad Bueno, como sé que voy a tener que arreglar Lo del fusible Ya miraremos cuando Ah, sí, es verdad Esta sala ya la voy a mirar Pues me adentraré en esta A ver Pues que realmente Es un montón de posibles combinaciones A ver X sé que no he visto en ningún momento Ni círculo Señor ¿Está usted Bien? Bueno, creo que está en el armario Pero no sé si va a intentar matarme Eh ¿No estaba aquí? ¿Y la sangre? ¿Eres un cazador? No Espera, bueno, sí Técnicamente sí, ¿no? Se refería a cazador de brujas Sí Esto Bueno Me han contratado como cazador de brujas Pero la verdad es que no tengo ni idea Aunque técnicamente no podía decirlo, ¿no? ¿Me podrías decir tu nombre completo? Creo que es un zombie Me llamo Brian Pasternak Muy bien, Brian Encantado ¿Me va a matar? ¿Y tú? ¿Quién eres? Yo no soy nadie ¿Necesitas ayuda? Estás sangrando Yo diría que eres tú el que la necesita, compañero ¡No! Revelando tu identidad Al primer desconocido que encuentras Te queda menos tiempo de vida que a mí Bien hecho, Brian Yo también soy un cazador Trabajaba como electricista en las afueras Hasta que me llegó esa carta roja Yo también soy de las afueras Hoy es mi primer día de trabajo O sea que busquen a los de las afueras Para que si mueren no llame la atención No te fíes de nadie Y nunca reveles tu identidad o detalles sobre tu vida Porque todo se volverá en tu contra No cometas los mismos errores que cometí yo Pero, ¿por qué no te marchas del edificio? Sí Seguramente lo haga Pero antes de eso ¿Necesitas ayuda en algo? Yo que pensaba que me iba a intentar matar Y al final parece majo A ver Te quería preguntar sobre Heshenhammer ¿Sabes algo del libro que tenemos que buscar? El Heshenhammer No me hables de ese maldito libro Conseguí reunir varios de los datos necesarios Pero una de esas minas del suelo estalló Y quemó mi formulario Vaya Lo siento Vale, o sea que los robotitos esos son minas Y no sabrás dónde puedo conseguir los datos que me faltan ¿Has visto el cartel de la entrada? Allí te dicen en qué habitación está cada dato Vale Cosas del suelo ¿Has visto esas cosas que explotan en el suelo? Me he comido varias de esas minas ¿Sabes si hay alguna forma de desactivarlas? De matar las tiras Son bichos, no máquinas He visto algunas muertas Así que tiene que existir alguna forma Pero yo la desconozco Los lápices no serán para lanzarlos Y que reviente con el lápiz Y en vez de con mi cuerpo Me has dicho que eras electricista ¿Sabrías cómo arreglar la luz de las habitaciones que hay subiendo en las escaleras? Falta un fusible en la caja de electricidad Lo puedes sustituir por cualquier cosa metálica que funcione como conductor Ah, o sea que no tengo que encontrar el fusible en sí Reviso bien los objetos de tu maletín Puedes conseguir mucha información mirándolos de cerca Gracias Vale Gracias y espero que te recuperes Pero llama a una ambulancia Pero al final ha sido majo A ver Yo quería mirar el inventario Voy a tener que usar lo del sándwich con papel de plata ¿Verdad? Por un momento pensé en esto Porque sigue siendo una lata A lo mejor tiene metal Vale, vamos a mirar bien la salita No hay nada Más papel de bruja No hay nada interesante aquí No vaya a ser que más adelante empiece a escasear No lo gastemos muy a lo rápido Otro lápiz ¿Para qué quiero tantos lápices? Tiene pinta de que voy a tener que hacer algo con ello Estas cintas tienen unos símbolos que no me suenan Vale, creo que se referirá a esto que vimos aquí Son las estanterías, ¿no? Por ejemplo Ojo, pero es que como tengamos que estar buscando Todas las que tengan dos triángulos y un cuadrado Vale, por ejemplo Ya he visto una Que tiene dos triángulos y un cuadrado ¿Hay alguna más? Supongo que sí, ¿no? ¿Sólo es esa? ¿No hay más? Ah, pues puede que sea más fácil de lo que pensaba Eh... Creo que debería ser Esto Cuadrado, triángulo, triángulo Este debe de ser el sitio Echaré un vistazo a las carátulas Vale, pensaba que sí se iba a repetir el símbolo Y tenía que encontrar el orden correcto O algo así ¡Mingo! Aquí hay una con el título de Gessenhammer Vale, puedo mirarlo Una cinta de audio Se necesita un reproductor Para poder escucharla Vale, no me suena haber visto ningún reproductor Estará a lo mejor en alguna de las salas que aún no he pisado Aquí no había tampoco nada A ver, vamos a comprobar que me deje usar aquí El papel de plata ¿Me dejarás el sándwich? Quizás si utilizo el envoltorio ¡Ay, genial! Gracias, sándwich de queso Parece que está funcionando Esto debería dar electricidad a las habitaciones que hay subiendo las escaleras Vale, vale, vale Bien Vamos avanzando ¡Oh, Dios mío! He ido muy a lo loco y ni me había fijado que había minas Vale, entonces para esto tendré que descubrir primero cómo se desactivan Ya digo, no me extrañaría que fuera lo del lápiz Pero bueno De momento mejor exploramos la otra sala Joder, casi muero como tonta Es verdad, el gato Yo supongo que es un gato, pero... No hay nada Espera, el sonido es de las cosas esas Vale si efectivamente era el lápiz Lo que pasa es que, bueno, al final sí que era apuñalarlo Como dije al ver la descripción Yo pensaba que iba a ser lanzar el lápiz Y que al detectarlo explotara Es una de esas cosas Aunque esta parece que está muerta Pero el sonido viene de ahí o viene de otro sitio Es que me suena como un gato muriendo, no sé Vale, tengo muchos lápices Voy a tener que calcular bien dónde pisar, ¿no? ¡Eh! ¡Hola! ¡Hola! ¡Eo! Me llamo Bra... Digo, Pasternak No te escucho Ah Perdona, ¿podrías? Te estoy escuchando No hace falta que grites Ah, perdona por molestarte Me llamo Pasternak Te quería preguntar sobre datos del libro Cosas del suelo A ver, datos ¿Sabes algo de un libro llamado Heshenhammer? No Ah, pensé que tal vez trabajabas en esta planta Y podrías ayudarle A ver, me da curiosidad a su cara Es como si fuera una cicatriz o algo así No Vale, no le veo muy cooperativo Cosas del suelo ¿Sabes algo sobre esas minas del suelo? ¿Hay alguna forma de desactivarlas? Lápiz ¿Lápiz? Sí ¿Te refieres a que uso un lápiz para matarlas? ¿O a que necesitas un lápiz para decirme cómo hacerlo? No te escucho Estoy viendo la película Vale, bien, gracias Ya probaré con un lápiz Bueno, por si no nos había quedado claro que era con el lápiz, pues... ¿Puedo, en plan, usarlo desde aquí? No llego desde aquí Tengo que acercarme un poco más Que me va a reventar en la cara Como si no lo hubiera Ah, vale, ya está ¿Sabes cuándo se ponga en rojo? Ah, mira, el reproductor aquí está Es un reproductor de audio Necesito usar un casete Vale Aquí lo tenemos Usar Me pregunto qué habrá en este casete Ajá Ajá Ah, sí, me ha dicho números Bueno, me he enterado solo de los dos últimos Los otros no me he enterado Creo que ha dicho 1486 Menos mal que me lo ha dicho él Eso tiene que ser el año de publicación Lo apunto en el formulario Bien, nos queda solo el editor, era, ¿no? Es un reproductor de vídeo Necesito una cinta VHS ¿Dónde es que no suena antiguo ya lo del VHS? No, no me tranquiliza, señor reproductor ¡Ay, gatitos! No me vais a intentar matar, ¿no? Ah, ¿les tendré que echar la comida para gatos? Son los platos de comida de los gatos Están vacíos Ya te doy comida, bonito Y así no me comes a mí Tomad un poco de comida, preciosos gatitos Has usado la comida para gatos ¿Será que a lo mejor no me dejaba coger cierta cosa si estaban ellos? Me llevo todo este agua Que me va a servir más adelante No hay más Hay una grieta en la pared Puedo empujar esto Necesito algo para apartar Ha sido teniendo la caja de cereales, es verdad No sé No me deja... A ver, yo suponía que tenía que apartar al gato Pero creía que automáticamente iba él a apartar la mesa o algo No sé Bueno, si los gatos decía que están comiendo, que no los moleste No sé, la verdad El cuarto de abajo sí ya lo miramos Me faltaría esta sala, que hará que tenemos los lápices Deberíamos poder... Al mínimo uno de estos me lo tengo que cargar Quiero ese maletín Tengo que cargarme este Me he alejado porque el pitido me estaba poniendo nerviosa Ah, dinero Y papel de bruja Bien, 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 bien Hostia, es verdad que había una mina también Dos lápices Vale, vale, vale Ahí hay una caja a la izquierda Debería mirarla seguramente Debería mirarla seguramente Me voy a perseguir algo, la verdad Quiero mirar este ¿Hay algo aquí? Hay un artículo financiero de 1961 Los bancos internacionales Recomiendan comprar títulos del grupo Sintra Corp Ante las previsiones alcistas en bolsa El milagro de una pequeña empresa familiar Que ahora se sitúa en la cumbre de la economía Declaraciones de J. Sintra Fundador y presidente de la compañía No creo en la suerte No soy supersticioso La clave es saber aprovechar las oportunidades Y tener una bruja de tu lado Que mate a toda la gente que te cae mal Vale, voy a mirar un poco más ¿Puede haber algo por la derecha? Voy a cargarme esta Hay una cinta VHS Pone videoclub misterio Crisálida Que mal rollo da, ¿no? No hay nada más Vale, faltaría La carpeta que vimos A ver, no quiero correr aquí Porque me da un poco de cosa Que por ir a lo loco Pues haga caput, ¿sabes? Editor Ullstein Berlag Bueno, Ullstein Esto tiene que ser la editorial Voy a apuntarla en el formulario Vale, entonces nos faltaría Ir a mirar la cinta esta, ¿no? Oh, no Oh, no Ah, espera Hugo, ¿eres tú? ¿Qué haces? Me está en plan Vigilando No No, que no he guardado ¿Quién era ese? Hijo de puta Me quiere muerto ¿Me puedo llevar la lámpara? Por favor Menuda faena A ver cómo salgo yo de aquí Ahora voy a morir Tenía que haber guardado Pregunta Esto, vale Al menos me muestra el camino Oh, no Oh, no We good Vamos bien Puto Hugo Eh, merece la pena guardar aquí O mejor me voy al del inicio Por no gastar un tóner Voy a intentar ir al del inicio Bueno Ya tengo el formulario completo Creo que ya puedo salir de aquí E intentar entrar en la biblioteca Que no me persiga nada No hagáis que me arrepinta De no haber guardado atrás Sí, sé que tengo que mirar la cinta esa Pero lo haremos ya en el siguiente vídeo Es por no gastar otro tóner, ¿sabes? Guardármelo mejor Seguramente va a haber tóner suficiente Para todas las fotos copiadas Pues eso de no poder guardar cuando quiera Me pone muy nerviosa De tener que estar pendiente De no gastar todos los papeles Ah, pero lo hicimos, gente Lo hicimos Menos mal que se iluminaban al menos las minas Vale, sigo teniendo cuatro guardares más Así que eso Guardar un par de veces por vídeo Tres si estamos en situaciones muy complicadas De joder, no quiero repetirme todo esto Yo creo que vamos bien Y al menos parece que nada me ha hecho daño Así que menos mal No me he estado gastando los objetos de curación A ver, ¿es posible? A lo mejor una mina no me mata directamente Me quita una cantidad de vida Pero bueno, por si acaso No me he querido arriesgar Así que chicos Vamos a ir Al menú del inicio Y dejamos aquí esta parte de Yuppie Psycho Bueno chicos, pues espero que os haya gustado Lo continuaremos en un inicio para mañana Espero que YouTube no me vuelva a tirar los comentarios Porque a ver, yo que sé En Kirby yo suponía que era porque se pensaba que era para niños o algo Pero este juego literal no tiene nada que pueda confundirlo con un juego de niños Así que bueno, cruzaré los dedos Porque sí que me está tocando bastante las narices YouTube Con lo de desactivarme los comentarios sin avisarme ni nada Así que nada chicos Dejamos esto aquí Y antes de despedirme Darle las gracias a todos los miembros del canal Por el gran apoyo que nos están dando Y recordar que también os podéis hacer miembro a través del botón unirse Que está más abajo Si os ha gustado el vídeo Os animo a dejar un like Un comentario Y a suscribiros al canal Muchas gracias por ver Y adiós Uy, uy, uy Casi me engañan Uy, que casi me engañan ahí Vale, ese último botón hay que darle a la velocidad de la luz Porque le he dado Pero no me lo ha contado